Hoy, 30 de noviembre de 2023, celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Recordemos que él era pescador, hermano de Simón, uno de los primeros apóstoles llamados por el Señor. De hecho, el Evangelio de hoy nos cuenta el llamado que le hace Jesús a seguirlo y ser pescador de hombres. Él y su hermano inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Jesús nos hace una llamada personalizada, concreta. Él nos conoce y sabe de nuestra vida y nuestras luchas. Sabemos bien que para seguir a Cristo hay que dejar ciertas cosas, ciertos caminos, ciertos modos de pensar, para dejarnos iluminar por una sabiduría nueva. Ser pescadores de hombres significa sacarlos de las aguas que en la Biblia simbolizan el mal y el caos, para que todos encuentren vida, libertad, alegría. En esta última semana del año litúrgico, el Señor confirma nuestro llamado a seguirlo, en esos tiempos difíciles, a perseverar en nuestra vida de fe. En esta fiesta de San Andrés, recordemos que somos instrumentos en las manos del Señor, como los apóstoles, y Él nos confía cosas importantes, su mismo reino, su mensaje. No lo dudemos, hemos sido amados y elegidos para vivir y anunciar. Sigue habiendo pies que lavar, corazones que sanar, vidas que consolar, oídos a los que anunciar el mensaje de paz de Cristo. No miremos nuestra pequeñez e indignidad ante este gran llamado. Pongamos más bien nuestra mirada en su grandeza, en su poder, en su gracia, que nos comparte para cumplir nuestra misión. Él es quien nos sostiene. Todo esfuerzo, renuncia, obra en favor de su reino, siempre serán recompensados. Pase bien, que Dios te bendiga.